Mi nombre es Elisa Esponi y soy la directora de People and Chains, que es el nombre que asignamos al Departamento de Recursos Humanos en Grupo Suabinés. Nos dedicamos al campo de la puricultura, realmente al entorno de la maternidad, del mundo infantil y concretamente fabricamos y comercializamos productos de puricultura ligera. Es una empresa que va a cumplir 40 años, formada a día de hoy por aproximadamente 450 personas, con sede en Alicante y con oficinas comerciales en China, en Italia y en Francia. Cuando la empresa empezó a crecer, evidentemente todos los procesos que hacíamos manualmente dentro del entorno de People and Chains empezaron a adquirir mucha dificultad y nos planteamos buscar una solución que además estaba acorde con ese cambio cultural en el que se incorpora todo el cambio que proviene de la digitalización. Nuestra idea inicial fue incorporar la parte que tiene que ver con performance, implementar muchos más módulos porque todos estaban ligados y nos iba a permitir tener todavía un retorno mucho mayor. Cornstone, entre varias soluciones que evidentemente investigamos, porque creo que es lo que hace todo el mundo cuando se inicia en un proceso de estas características, porque nos parecía que era una herramienta que podíamos personalizar todo lo que nosotros necesitábamos. Nosotros ahora mismo estamos en un modelo de empresa dual, vamos a llamarle así, con un modelo organizativo jerárquico todavía, pero dando pasos hacia modelos de empresas organizadas de forma más con modelos autogestionados y pensamos que esta herramienta nos permitía adecuar, customizar de alguna forma para cada una de las personas que forman parte de nuestro equipo. Y nos parece que es una herramienta lo suficientemente flexible como para adaptarse a todos los cambios que ya se están produciendo y además que sin duda se producirán y que nos dure mucho tiempo.